Mañana es el clásico. A ver, ¿qué vas a apostar? Un sparring, un sparring. Vamos a apostar un sparring. No, no, no. Sí, ¿cómo no? Un sparring. Vamos a apostar un sparring. Va, vamos a apostar un sparring, pues. Entonces, el día de mañana yo apuesto a que gane el América, ellos a las chivas, y si gano yo, ¿qué gano? Si ganas tú, haces sparring con Asley. ¿Y si gana ella? Y si gano yo, haces sparring conmigo. ¿Y si gane Asley? No, pues es lo mismo. No, no, no. O sea, de todos modos me quieren madrear, pues. No, me vas a hacer sparring. Me quieren traer de piñata. Entonces, no, no. Algo que me guste. A ver, ¿qué será? Que paguen el gocha. ¿Qué? El gocha. El gocha. Ah, debemos ir al gocha. El gocha. Ustedes paguen el gocha porque Asley es experta. Y el profe Guillo también. Aunque se tiraban entre su mismo equipo, ¿verdad? Pero bueno. El gocha lo paga, lo he dicho, creo. El gocha. Ah, un saludo para mí. Unas pizzas, va. Unas pizzas, después de la pelea. Vamos todos los del club. Los del team, va. Los del team. Y si perdemos el profe y yo, compramos las pizzas. Se juegan con la camisa de la América. Arre, sin pedo. Y si pierden las, y si pierden las aislas, pues que no, no creo que pase. Vamos al gocha también y juego con la de las chivas. Y compro las pizzas. Y compro las pizzas. Oye, me va a salir caro. Soy uno y ellos son dos. No, no, no. Pero bueno, ahí es un saludo para toda la gente que se está conectando. Y ahora sí, bueno Asley, la pelea pasada fue algo muy espectacular. En el palenque.